La primera fase de instalación de marquesinas en el Extra Radio ya ha concluido, un proyecto de iluminación en el que se ha primado aquellas paradas que son utilizadas por el transporte escolar de los centros educativos de Chiclana. La concejala de vías y obras, Susana Moreno, ha visitado hoy varios puntos donde se han colocado las luminarias junto a la delegada municipal de educación María Eugenia Fernández y al responsable de la empresa de transporte urbano Belizón y Rodríguez, Nicolás Rodríguez. En concreto han comprobado la instalación de la luminaria colocada en la parada frente a la venta Pololo en la carretera del Marquesado que abarca la iluminación de la marquesina y de un paso de peatones. Tal como tenemos en la situación urbanística en Chiclana es imposible meter infraestructuras nuevas y entonces con imaginación podemos conseguir que las personas del Extra Radio vivan con un poquito más de dignidad. Para este año que entra vamos a sacar otro pliego más y vamos a conseguir colocar otras 25 o 30 farolas que es la que nos faltan para lo que como digo que los niños sobre todo los niños escolares que van a coger el autobús pues estén en una seguridad y sus padres también estén tranquilos de que por lo menos hay iluminación. Nicolás Rodríguez, gerente de Belizón y Rodríguez, empresa concesionaria del transporte urbano, ha mostrado su satisfacción por el carácter novedoso del proyecto pionero en toda la provincia. Yo debo de reconocer y lo quiero hacer público que porque lo conozco por el resto de la provincia que nos movemos con transporte escolar que es la primera vez en la provincia que se usa este tipo de luminarias para transporte escolar y por lo tanto es un avance que vamos a tener en Chiclana con relación a los demás a las demás ciudades de nuestro entorno. Por su parte la concejala de educación ha explicado que esta era una actuación que se venía solicitando desde hace tiempo tanto por las madres y padres como por el alumnado a la que se le ha dado una respuesta muy positiva gracias al esfuerzo y el empeño de todos los implicados.